...miles de personas llenaron de color, alegría y disfraces... ...las calles de la ciudad durante la celebración de los carnavales... ...así las novedades de este año brillaron en medio de una alta participación... ...destacando la fiesta infantil con los huachis... ...celebrada bajo el título 20 con tu disfraz... ...y la disco huachi con la que bailaron miles de niños de Torrejón... ...otra de las actividades más seguidas fue el concurso de disfraces infantiles... ...que registró una participación récord con 400 niños... ...de todos ellos hubo 8 premiados, resultando ganadores damas de época... ...el segundo premio fue para Caperucita y el Lobo... ...el tercero para Centurión Romano... ...el cuarto para Mesillas de Noche... ...al que siguieron Medusa... ...Barca y Pez... ...y Mariposa... ...por último Estrella Brasileña se alzó con el octavo premio... ...mientras que Edificios y Espantapájaros fueron los dos ascesis... ...y el segundo premio fue para la Peña Pioneros... ...y sirvió para que el jurado del concurso de disfraces de grandes grupos... ...después de mucho deliberar... ...se decantara por la propuesta de Facominas con flores... ...el segundo premio fue para la Peña Pioneros... ...con el disfraz Homenaje a Nuestros Gigantes... ...el tercer galardón recayó en la Casa de Andalucía... ...con Mecheros y Caja de Puros... ...por su parte la Peña al Pueblo con Gigantes... ...se alzó con el cuarto premio... ...mientras que la Peña Cuasi Guapos con Medusas... ...se hizo con el quinto galardón... ...el sexto premio fue para la Peña Los Buitres... ...con Eras y Una Vez... ...el séptimo fue para la Peña Los Buches con Calendario... ...y el octavo premio cayó en manos de la Peña Las Chastis... ...con Bosque Encantado... ...además dada la calidad de los disfraces... ...el jurado consideró entregar cinco accesios... ...que fueron para el Círculo Extremeño... ...con Mostros de Barrio Sésamo... ...la Peña Atlético de Madrid con Naturaleza... ...la Peña Aquelarre con Aquelarre Fashion Week... ...la Peña El Torreón con Musical de Priscila Reina de la Noche... ...y la Peña El Carro con Bosque Encantado... ...en la categoría de Mejor Puesta en Escena... ...y Complementos Decorativos... ...el primer premio recayó en la Peña El Resbalón... ...con Musical del Rey León... ...y el segundo galardón fue para la Peña El Tri... ...con Musical de Madonna... ...asimismo hubo un acceso para la Peña Torre del Loro... ...con preparados para la lucha... ...además el primer puesto en carrozas... ...fue para la Peña El Botijo... ...y el segundo lo consiguió la Peña Los Bolingas... ...por los Picapiedra... ...asimismo hubo dos accesis... ...uno para la Peña Arapajoés... ...con Mexicanos Bandoleros... ...y otro para la Peña Comatílico... ...por Colección Cromos años 70 y 80... ...pero antes de esta entrega de premios... ...y mientras el jurado deliberaba... ...Torrejón contó con un invitado de lujo... ...el showman Georgie Dan... ...que actuó ante una repleta Plaza Mayor... ...que coreó sus canciones más conocidas... ...y que fue despedido con una gran ovación... ...y grandes aplausos... ...también hay que destacar de rotundo éxito... ...otras de las novedades de esta edición... ...como fue el desfile del entierro de la Sardina... ...que tuvo lugar en una repleta Plaza de Toros... ...donde miles de espectadores presenciaron... ...comodamente desde sus gradas... ...el paso de los grupos participantes... ...y el entierro de la Sardina... ...todo ello amenizado por la charanga Los Maniseros... ...y actuaciones de las peñas de la ciudad... ...la Sardina ganadora fue la elaborada por la Peña Mitades... ...que fue indultada del fuego dada su calidad... ...el segundo premio recayó en la Peña Calderos... ...la Peña Can Sino se alzó con el tercer premio... ...mientras que la Peña Veinte de Copas... ...se hacía con el cuarto galardón... ...y la Peña Los Güéis consiguió el quinto premio... ...además hubo tres accesibles para la Peña El Corral... ...la Peña Ochenta... ...y la Peña Cinco Duros... ...por último otra de las novedades de este año... ...la Sardinada Popular... ...puso el punto final a un excelente carnaval... ...frente a la misma Plaza de Toros en el recinto ferial... ...que congregó a miles de torrejoneros... ...el gobierno local ha hecho un balance muy positivo... ...de los carnavales... ...y agradecido a las Peñas y asociaciones culturales de la ciudad... ...su colaboración y participación en estos festejos... ...que hacen que cada año sean mejores. Gracias. 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 Gracias.